Tax Cuts and Joff Act. ¿Cómo afectará la nueva ley tributaria a los contribuyentes con dependientes en México? Mi nombre es Carlos Ramírez y aquí empezamos esta explicación. Los mexicanos se verán afectados por la nueva ley. Por supuesto que sí, no solamente los mexicanos, sino varias residentes de varias nacionalidades del mundo. Número 1, Child Credit, el crédito por los niños. Número 2, Additional Tax Child Credit, el crédito adicional, que es la parte reembolsable del crédito. Y las exenciones. Número 3, Estos tres puntos afectarán directamente a los mexicanos que están declarando impuestos en los Estados Unidos. Número 3, Child Credit, las personas que reclaman sus dependientes como esposas, hijos y padres se verán afectados por las siguientes razones. Además de no poder recibir el crédito por niños, ya que no cumplen con la presencia sustancial dentro del país, ahora tampoco podrán ser usados como exenciones, ya que las exenciones han sido descalificadas, es decir, que no existen más según la nueva ley. Mucha gente no cumplía con el requisito de parentesco, pero como lo mantenía al niño, mantenía al menor, lo usaba como una exención. De hoy en adelante, es decir, la ley que entra en vigor el 1 de enero de 2018, ya no se pueden usar las exenciones. No cuenta. Usted podría tener 10 exenciones, 10 dependientes, que esto ya no lo va a poder contar. Antes reducían el monto taxable en $4,050 cada una de estas. Ahora no existe esta ventaja. Sin embargo, los dependientes en México les servirá únicamente para determinar el estado civil de presentación, es decir, que no se han ido del todo las exenciones. Si nosotros lo miramos desde un diferente punto de vista, una persona que trabaja dentro de Estados Unidos y su familia entera vive en México, entonces se verá beneficiado por tener sus familiares en México de la siguiente manera. Tener a su esposa significa que puede presentar como MFJ, casado en forma conjunta, en lugar de soltero, aun que ya no cuenten las exenciones, es decir, ya no incide el número de hijos que tenga. Si la persona no está casada, pero mantiene a sus hijos que viven en México, podrá no solamente presentar como soltero, sino debería presentar como cabeza de familia, solicitando los itines para los niños que están en México. Esto cambiará su deducción estándar de soltero a cabeza de familia. Igualmente, si es que tiene a usted a sus padres, ya sabemos que las exenciones no cuentan, pero determinan el estado civil. Entonces tenemos que tomar en cuenta la determinación del estado civil para pagar menos impuestos. No solamente los mexicanos están afectados por la ley. Es importante conocer que a los contribuyentes que reclamaban dependientes y estos reducían el monto taxable, con la nueva ley ya no cuentan las exenciones personales. Recuerdan que anteriormente usted ponía soltero, pero reclamaba las exenciones. ¿Por qué? Porque mantenía a un pariente calificado. Ahora solo le sirve para determinar el estado civil, pero no existe créditos ni tampoco le van a reducir en la cantidad imponible en sus impuestos. Nada de estos cambios tomarán efecto para la temporada de impuestos de 2018, es decir, la que estamos haciendo referente al año 2017. Cuando estemos en el año 2019 y estemos haciendo la declaración de impuestos del año 2018, ahí sí va a tomar efecto esta ley. Latin American Business Institute siempre a la vanguardia. Si usted tiene preguntas, no dude en escribirlas en nuestro canal de YouTube y las contestaremos. Muchas gracias por su atención.